¡Hola mis güey güey! Bueno, antes de nada deciros que feliz 2020, porque anteriormente subí un vlog, pero ese vlog estaba grabado, si no recuerdo mal, el día 21 de diciembre y claro, no me imaginaba que lo iba a subir tan tarde, así que espero que haya comenzado el año con muy buen pie, que os vaya genial, y yo, el vídeo que traigo hoy es un pequeño haul o haul de Primark, ¿vale? Son varias cosillas que me compré todavía, no he ido a la rebaja, ¿vale? Que tengo que ir ya de ya y hacer un haul y hacer un teto, pero os quería enseñar estas poquitas cosas porque después lo voy dejando, se me va olvidando, como muchas veces me ha pasado y al fin y al cabo pues no lo enseño. Antes de nada, por si me preguntáis por el labial que llevo, ¿vale? Es este de aquí, que es de... a mí me tocó... a mí me tocó en un, digamos, sorteo, creo recordar que era de Primark, pero es de la marca Han, no sé muy bien si esa marca está en Primark o no, ¿vale? Y es este de aquí, que la verdad es que es bastante bonito. Yo no me atreví a ponerme estos tonos porque, no sé, de estas veces que tú dices, jope, veo que no me favorecen y demás, pero yo digo, uy, hoy me lo voy a colocar. Y oye, tan mal no me queda. Es bueno que me enrollo más que siete. No tengo la bolsa, ¿vale? De hecho, ya he lavado todas las prendas, más que nada porque lo típico, te dan la bolsa, hay veces que te meten las persas y de ahí le hace cargar la bolsa porque, claro, es de esta de papel. O, claro, entre una ropa, otra, otra, pim, pam, punto, me la casito que me cargue la bolsa. Lo primero que voy a enseñar es este pantalón de aquí, básico, ¿vale? Son de estos que son de elástico, que la verdad, esto a mí no me ha salido muy bueno o no sé, uy, uy, porque me lo he puesto solamente. Una vez y me costó siete euros, me cogí la talla treinta y dos, ¿vale? Y me están grandes, ¿vale? Pero yo creo porque el elástico o porque había tallas que a lo mejor de la treinta y dos la había muy pequeña, otras se veían muy grandes. Entonces deciros que os lo preveí antes de veniros porque si no os traéis un pantalón que a lo que está grande y a ver en mi idioma, ¿vale? Después me lo pongo, me hace la bolsita y parece que tengo pichurre y eso a mí no me gusta. Entonces pues yo os recomiendo antes de nada que os lo probéis, pero la verdad es que por siete euros está súper bien, tiene una de todos los colores y para el día a día no viene de lujo. Lo siguiente es este jersey de aquí, que es como, a ver, ni es rosa ni es blanco, ni es, digamos, como veis, tirando como arrozadito, blanco roto, no sé, es un color rarillo. Que yo la verdad que no tenía ese color y la verdad es que me gusta bastante porque tiene aquí dos botoncitos, después la manga también tiene otros dos botoncitos y no sé, la verdad es que me gusta bastante porque son así larguitos. De este tipo, de que por aquí, por adelante es un poquito más larguito, por atrás, o sea, por adelante es un poquito más cortito y por atrás más larguito. Y la verdad es que a mí me gusta, como yo digo, que se metaba un poquito el pompis. Y la verdad es que este tipo de jerseys van súper bien, creo que su precio era de 6 euros, 8 euros, no recuerdo bien. Y la verdad es que me gustó mucho, es verdad que le salen pelotitas, pero es que si os ponéis a pensar todos los jerseys que nos compramos, al fin y al cabo le va saliendo. La verdad es que por su precio puedes tener unos pocos de ellos, vas cambiando y al fin y al cabo, por el año que viene, te vas comprando otro. Y la verdad es que me gustó mucho porque esto le da como un toque así más elegante, no sé, que la verdad es que me gustó bastante y por su precio, pues me lo traje. Terceis, me tiene enamorada, wei, wei. Es este de aquí, súper anchito, ¿vale? También de Primark, si no recuerdo mal me costó 10 euros, 8, 10 euros, es así en marroncito, ¿vale? Y me encanta el por qué, porque es de estos típicos que tiene la manguita como anchita, que el hombro va caído, es decir, que no te queda aquí justamente en el hombro. Y esto lo puedes combinar tanto con un pantalón, así digamos más elegante, o con un pitillo, las típicas botas estas que yo las tengo ahí de Primark, que son de pelito, de borreguito, y va una súper cómoda y no se le da un rollo en look, que a mí la verdad es que me gusta bastante. Y lo mismo, es más, digamos, cortito para adelante y más larguito para atrás. Y la verdad es que me gustó bastante. Deciros, que yo me cogí, yo normalmente, ¿vale? Me cojo tallas grandes porque a mí me gusta que me esté anchote, pues, los herces y demás. Pero me cogí la S porque son bastante, digamos, anchote. Entonces, que esta más o menos podéis coger vuestra talla y os va como anillo al dedo. Y esta es aquí que la verdad es que, no sé, me gustó. De hecho, una de ustedes me lo preguntó en un vídeo que, o en dos vídeos, que yo grabé con él. Y la verdad, pues, que esto es que es de Primark y que por su precio, como vayan las rebajas y hallan, me voy a traer unos cuantos. Lo que pasa es que luego, ¿qué pasa? Voy vistiendo, digamos, del mismo tipo, pero de diferente color. Pero bueno, después quería enseñar otra cosilla, ¿vale? Que esto ya no es de Primark. Esto es del Bresca. Y esta sudadera de aquí, que no me digáis que no mola. Es del Bresca, no sé si lo he dicho. Y me costó 22 euros, creo. Y es para Samuel. Pero vale, esto va con segunda porque también me lo voy a colocar yo. Ustedes ya sabéis que a mí las sudaderas anchotas, las de chicos, es que a mí me encantan. Y vi esta, que a él también le gustó bastante. Y es que, mirad, tiene aquí los borcillitos. Porque tiene aquí los borcillitos, tiene aquí sus cuerdas, pues, de su gorrito. Y está súper, súper guay. A mí la verdad es que me encanta. Está hecho con unos leggings negros y unos tenis. Va vestida. Yo parezco un saquito papa. Bueno, tanto no, pero es que la verdad es que a mí me encanta este rollo. Y por su precio, pues, me lo traje. Ya que estamos, os lo voy a enseñar. Es el jersey de aquí, ¿vale? Este es de chicos. Lo compré en Bresca también, que se lo regalé. Y la verdad es que me gusta bastante, oye, porque yo, por ejemplo, voy a Primark. Y para chicos tampoco es que veo unos jerseys que me gustan bastante. Y esto, la verdad, que está muy bien. Porque me costó 10 euros, ¿vale? Digamos, un poquito cogidita por aquí abajo. A mí, por ejemplo, este tipo de jerseys para mí no me gusta. A mí me gusta que me estén anchitos. Pero para chicos con una blusa queda bastante bien. Entonces, pues, os lo digo por si tenéis una pareja. Y ahora que está la rebaja, obviamente, estará más barretito y demás. Y la verdad es que está muy, muy bien. Se lo he puesto una vez, creo. Por ahora no parece que le sale pelotircas. Que ustedes ya sabéis que hay veces que tú te colocas un abrigo y nada más que te lo colocas parece que le han salido. Pero, bueno, ya sabemos que esto lo mismo le sale, que lo mismo no. Y está muy bien por el precio que tenía. Pues también me lo traje. Se me había olvidado, wei, wei. Y esto no lo iba a enseñar, pero yo digo, yo lo voy a enseñar para que ustedes lo veáis. Y no sé. De Primark me compré esto en la cartita de aquí. Porque lo típico. A ver, yo sé que esto no es mutano. Ustedes ya sabéis que pues yo estoy intentando llevar una vida más saludable. Pero eso no quiere decir que yo en mis antojos me lo deis de hecho en el Instagram. Un día de la semana siempre lo suelo enseñar. Pero esto está muy bien porque de estas veces que fui a la hora de comer, estaba petado los bares. Y lo vi en la entrada, ¿vale? Y no sé, me lo traje. Creo que costaba un euro y medio. Y están de bueno. De hecho, me lo compré antes de... O sea, fui antes de Navidad y todavía la queda, ¿vale? No sé si lo podéis apreciar, que tampoco que yo me pegue un tute de esto. Pero está muy bueno porque es de la marca Nestlé. Y yo es que soy muy marquera. Para lo que es, digamos, el chocolate. Nutella tiene que ser de Nutella. Las pastillitas, pues me gusta que sea el abujón de Milka. Si no, de Nestlé. Y de hecho, la verdad es que está súper, súper bueno. Y después también os voy a enseñar que os dejaré por aquí unas fotillos, ¿vale? Una pelotita, ¿vale? Unas bolitas para el árbol de Navidad. Que me costó un euro y medio. No las tengo aquí porque yo ya he desmontado el árbol. Y ya pues lo he metido con todas las cositas y demás. Pero la verdad es que estaba súper bien. Porque si no recuerdo mal, creo que estaban a tres euros. Y yo me las traje a un euro y medio. Trae treinta bolas, si no me equivoco. Y son así en roja, en mate. La verdad es que están súper, súper bonitas. Os lo digo porque, por si todavía quedan, pues que vayáis a poner. Porque la verdad es que vienen todas con su cuerdecita. Y vienen genial. Y es verdad que son muy pequeñitas. Pero para esconderlo dentro del árbol. Y después poner, digamos, por fuera la decoración que le vayáis a poner. La verdad es que queda muy, muy bonito. Y solamente os voy a enseñar una cosita de Primor que vivo enamorada. Y es esta colonia de aquí, ¿vale? Esta colonia mayormente yo la utilizo cuando hago ejercicio, voy a caminar y demás. Porque es una colonia muy fresquita. Y me gusta bastante. Yo también la compré de Primor. ¿Vale? En Primor ya sabéis que las colonias son más baratas. Costó, no sé si lo podéis apreciar. Pero 6, ¿no? 25. Y es que huele... Es que... La de Nenuco huele como mucho alcohol. ¿Vale? Por decirlo de alguna forma. Y este tiene como olor. Y te dura. De hecho, me acuerdo yo una vez que fui a la... A la chica que me hizo la uña. Y me dice, tú te echabas una colonia de Nenuco o algo, ¿no? Y ya veis que yo primero, si era no estar lejos de mi casa, estuve con mi madre, estuve haciendo 2 o 3 gestiones. Y después fui. Y todavía me duraba. Así que la verdad es que merece bastante la pena. Porque así en cuando, si estáis a apuntar al gym o hacéis simplemente ejercicio, saléis de casa y demás. O simplemente os apetece llevar una colonia pues más fresquita. Os la recomiendo. Yo que he hecho, me compré un botecito en el chino, ¿vale? De esto que me costó, si no recuerdo mal, 60 céntimos, 75. De esto que tiene, así, fli, fli, ¿vale? Y me lo he hecho. Y la verdad es que huele súper bien. Y yo lo que hago es que me espurreo por todos lados, uy, uy. Y es que huele. Y es que perdura. Y por eso es bastante bien. Trae 750 mililitros. Y de verdad es que os la recomiendo. Porque yo era la típica de Nenuco, Nenuco, Nenuco. Pero como que no me terminaba de convencer. Porque se iba muy rápido el olor y era como mucho alcohol. Y así que no me enrollo más. Yo que os la recomiendo. ¿Veis enterado hueco que os la recomiendo? Pues eso. Pues nada, mis huevos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os hacía así, dale manitas arriba para ya os sabéis que os gusta este tipo de vídeo. De hecho, os traigo más vídeos de las rebajitas que ya tengo pendientes. Pero tenéis estas cosillas, pues las quería subir. Y también uno de mis propósitos es cambiar la temática del canal. ¿Cómo la temática? Va a haber los mismos vídeos, pero dándole un toque diferente. Que si lo puedo conseguir hacer, pues ya lo veréis poquito a poco. Y nada, que no me enrollo más. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, por aquí por la pantalla os estoy dejando mis redes sociales. En las cuales pues siempre os cuento algo de mi día a día. En la cajita de información también. Y nada, que esto, que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme a todas. ¡Adiós! Yo no sé ustedes, pero a mí lo que no me gusta es recoger. No veas que se me ve más ilumina, ¿eh? A que grabo otra vez el vídeo. ¡Wii, wii! Es que ya lo he grabado, ¿eh? ¡Sí! ¡Gloé! ¿Qué hago? ¿No? ¿Nos vemos en el próximo vídeo? ¡Sí!